Bienvenidos a la comunidad de Transcend Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin y comparto mis trades en mercados aplancados y vemos las noticias que hay algunas que son bastante potentes de Elon Musk. Muy bien, vamos a ir rápidamente con esta situación de Bitcoin y pasamos a las noticias muy rápido. Tenemos el precio de Bitcoin que justamente, bueno, nos ha hecho el soporte que estábamos comentando en el vídeo de ayer. Lo cierto es que me ha sacado del corto por unos dólares, fijaos que ha llegado, lo tenéis aquí arriba en high, ha llegado a 26.860 y yo tenía el stop loss a los 26.828. Por unos pelos se me ha salido y ya no he podido recoger beneficios aquí. Una de las cosas que me gusta mucho es que está rebotando en este soporte que ya teníamos pintado de hace tiempo y me estoy volviendo alcista con eso. Por lo tanto, este short me ha saltado el stop loss y ahora lo que me estoy planteando es, os lo voy a explicar, de poner un long. Aunque parezca mentira porque nos vamos a ir al mapa de liquidaciones y en el mapa de liquidaciones nos da una información interesante. Pero antes de ello, vamos a ver las noticias rápidamente y la primera noticia que quiero resaltar es que el director de riesgo ha resignado en Binance USD. O sea, cada pocos días tenemos a alguien que se va de Binance USD y son managers importantes. Imaginaos el director de riesgo. Todo esto por los rumores de que parece que el Departamento de Justicia de Estados Unidos va a atacar a Binance. Mucha atención con eso. Una noticia más positiva es que según Bloomberg, ahora mismo Bitcoin tiene más del 50% de la energía consumida en renovables. Y Elon Musk dijo que cuando eso pasara que se aceptarían otra vez los pagos en Bitcoin. Es decir, que se pueden comprar Teslas con Bitcoin a partir de que Bitcoin sea más limpio. Así que eso puede ser un simple tuit para que suba el precio de Bitcoin si confirma Elon Musk en un tuit que lo acepta. Por otra parte, otra información interesante es que en Estados Unidos están intentando no dejar a la Reserva Federal de crear el CBDC, que es básicamente Central Bank Digital Currency, que es la cripto centralizada. Y por otra parte, los BRICS parece que ya están negociando con Arab Saudi para desbancar al dólar, básicamente. O sea que tenemos noticias que son súper potentes, que en cualquier momento pueden salir disparadas. Aparte de todo lo que hemos estado hablando de los ETFs, el riesgo de Binance y FTX que ya puede vender su cripto, con lo cual podría ser que vendieran su cripto y se cargaran en el mercado, que ya hemos hablado en otros vídeos, que yo no lo veo así porque yo creo que lo irán vendiendo paulatinamente, como explicaron, 100 millones a la semana o 200, ¿no? Entonces, vale, muy bien, vamos a ir al mapa de liquidaciones rápidamente. El mapa de liquidaciones lo que nos dice, esto es Binance USDT Futuros, pues básicamente que hay bastantes órdenes en los 26.200, 300 bitcoins que están esperando para entrar en largo si el precio cae. Fijaos que también están saliendo ahora por debajo de los 26, bastante, 400 bitcoins y en los 26.000, ¿vale? Por este hecho, me vuelvo bastante, no alcista, pero sino que espero un rebote, ¿vale? Entonces, una vez dicho eso, lo que quiero mostraros es los trades que voy a poner. Entonces, sí que voy a entrar en long, pero voy a esperar un retesteo, ¿por qué? Porque los RSI todavía no están muy sobrevendidos, el de una hora sí que está un poco sobrevendido, lo veis aquí, pero ya está recuperando, el de cuatro horas está todavía neutro, el diario también está neutro, 30 minutos está rebotando de sobrevendido. Entonces, fijaos que rebote más bonito, eso me hace apostar por los largos, ¿vale? Pero creo que una pequeña corrección antes de la subida nos puede llegar, por lo tanto, voy a poner uno, nos ponían en el bookmap que tenéis abajo en la descripción del vídeo, que los 26.200 estaban bastante fuertes y yo voy a entrar a los 26.200 y a los 26, ¿vale? Si miramos los 26.200 están más o menos por aquí, que sería un pelín por debajo de este soporte, ¿vale? Lo acepto, 26.200, de hecho, un pelín por encima iría mejor para estar por encima de las órdenes que hay ahora puestas en Binance, entonces le pondría a los 205, entrar un largo y después otro largo, en caso de que haga una corrección fuerte, le voy a poner en los 26, he dicho, por esta zona de aquí, 26.700 voy a ponerle, ¿vale? Vale, entonces, aquí le vamos a poner hasta los 25.600, que sería 1.48 de stop loss, y este lo pondré aquí a 1.28. Vale, entonces, ¿hasta dónde creo que nos puede llevar el precio si bajara hasta los 26.200? Por cierto, dejadme abajo en los comentarios, vosotros, ¿qué opináis que va a hacer el mercado? Yo creo que podría subir hasta este punto, hasta los 28, y este también lo voy a poner hasta los 28, perfecto. Vale, si nos vamos al mapa de liquidaciones, a ver cómo está, el mapa de liquidaciones ahora mismo, pues si nos dice que puede hacer una corrección a los 26.278 y podría llegar incluso hasta los 25.700, ¿25.700 estaría protegido? Sí. Sí. Vale, pues entonces voy a poner estos dos trades. Muy bien. Pues lo voy a poner en directo, que como no me habéis comentado si os gusta o no, yo lo sigo haciendo. Entonces, ya sabéis que a mí me gusta la plataforma MexEx, por básicamente que tiene las fees bajas, no tiene KYC, con lo cual instantáneamente en 10 segundos se puede abrir una cuenta y se puede tradear en todos los países, básicamente. Por lo menos todos los países que estamos en la comunidad. Muy bien, entonces, aparte de eso, también tenemos el tema de Ethereum, que ya sabéis que he puesto una orden de recompra a los 1.600, ¿vale? Ya sabéis que estoy en grid, lo puse en el vídeo ayer. Muy bien, entonces vamos a poner el trade de MexEx, que ya sabéis que si todavía no tenéis una cuenta, simplemente os vais a cualquier descripción del vídeo y tenéis aquí los links y MexEx es el primero que lo tenéis aquí, hasta 10.000 dólares de premios, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a poner rápidamente los trades y como es un long por debajo del precio actual, pues podemos hacerlo normal en límite. Entonces, voy a poner open aislado 10x, ¿vale? Y el precio de entrada primero es este que hemos puesto aquí, lo voy a copiar directamente, 26.205.94, ese va a ser mi punto de entrada en MexEx, voy a entrar con 100.000 dólares que a 10x son 10.000 dólares de margen, ¿vale? Que es lo que voy a poner, lo pone aquí, en el trade y entonces el take profit 28.000, que aquí nos pone que ganaría 6.800 dólares de beneficio y en caso de stop loss 1.279 de pérdidas, o sea, lo máximo que puedo perder a estos 10.000 dólares son 1.279, muy bien. Entonces sería un 68% de beneficio sobre los 10.000 dólares y un menos 12% de pérdidas sobre los 10.000 dólares, ¿vale? Ya he puesto la orden, la tengo aquí, open order, esta de aquí, muy bien, voy a poner la segunda, esta de aquí rápidamente y va a ser exactamente igual y también le voy a poner 100.000 dólares, entro 26.7 y la cantidad, como he dicho, 100.000, 1, 2, 3, 6 y vamos a poner el take profit del mismo y el stop loss lo voy a poner a 25.623, que este está un poco, no es real porque sería una media entre el trade anterior y este, vale, el largo anterior y este. Muy bien, pues ya los tenemos los dos puestos, efectivamente aquí. Muy bien, pues eso es como yo veo la situación. Dejadme abajo en los comentarios vosotros qué opináis, está súper interesante porque ahora sí que pueden empezar a venir movimientos fuertes y a ver si nos da una alegría y empieza a subir y empieza el bullrun antes de lo esperado por cualquier noticia como podría ser lo de Elon Musk. Muchísimas gracias a todos, mucha suerte con vuestros trades, salud, amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo.